LUNITA NUEVA LUNITA NUEVA Deja que sea así Le dije a la luna como yo te quiero Le pedí lo mismo, lo mismo de ti Le pedí riquezas, mansiones enormes Pero todo eso, todo para ti Ay lunita nueva, deja que sea así Ay lunita nueva, deja que sea así Le dije a la luna lo infeliz que era Cuando en otros brazos te soñaba yo Y la luna nueva pareció decirme que no lo creyera Que eso era mentira Que todas tus gracias, todas tus caricias Y todas tus cositas eran para mí Ay lunita nueva, deja que sea así 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 Ay lunita nueva, deja que sea así